Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de el canal de White Hat Panther. El día de hoy estaremos continuando con el estudio de nuestro módulo de File Inclusion y en esta ocasión lo que vamos a hacer es aprender un par de bypasses bastante geniales y también vamos a ver si es verdad o no que este tipo de vulnerabilidades se encuentran hoy en día. Al final del video les voy a mostrar un par de casos de la vida real para que vean que esas vulnerabilidades por muy sencillas que parezcan como simplemente estar pasando punto, punto, pleca, punto, punto, pleca son errores de programación que aún hay muchos desarrolladores que los están cometiendo y como siguen cometiendo esos errores entonces las vulnerabilidades siguen ocurriendo, ¿verdad? Así que vamos a dar comienzo al video y vamos por acá a seleccionar el módulo que ya lo tenemos empezado y vamos a continuarlo. Ahora por acá veamos que vamos a estar viendo un par de bypasses básicos y el primero de ellos es cuando hay filtros que no son recursivos. Entonces vean, en PHP ¿cómo se vería un código de filtros no recursivos? Se vería de la siguiente forma. Básicamente aquí lo que está diciendo es que cada vez, están ocupando aquí la función de string replace y cada vez que le encuentre punto, punto, pleca, eso lo va a reemplazar ¿por qué? Por un espacio en blanco. Ok, ¿y el string de dónde lo va a estar tomando? El string lo va a estar tomando de acá. O sea, él viene, analiza lo que trae el parámetro language, una vez que analiza eso, siempre que de punto, punto, pleca, lo reemplaza por un espacio en blanco. Más o menos como se vería eso, ya les explico. Supongamos que yo mando esto. Entonces, cada vez que ve él esto, punto, punto, pleca, espacio en blanco. Es decir, es como que desaparece, ¿no? Desaparece. Desaparece y aquí desaparece. Eso es lo que está haciendo básicamente. Lo va desapareciendo automáticamente. Ok, por acá cambié el color de la página para que lo vean mejor. Entonces, ¿qué pasaría con una manera de lograr hacer bypass a esto? Yo sé que necesito que esté el punto, punto, pleca para que mi ataque funcione. Sin embargo, cuando yo mando esto, yo sé que automáticamente lo selecciona y lo borra. ¿Qué pasaría si yo marco punto, punto, pleca y luego, digamos, una pleca? ¿Creen ustedes que esto, el filtro lo borraría? Bueno, borraría únicamente esta parte, pero sobreviviría una pleca. ¿Qué pasa entonces si yo pongo punto, punto, pleca y le marco ahora un punto? El filtro lo que va a ver siempre es esta combinación seguida, punto, punto, pleca. Y va a eliminar esto. Quiere decir que aquí me salvo y logro dejar aún un punto pleca. ¿Y qué tal si ahora yo lo que hago es mandar algo como, a ver, supongamos esto? ¿Qué pasa en este caso? El sistema lo que estaría viendo es el punto, punto, pleca. Es decir, va a estar viendo solamente esta parte de acá. Esta pleca con estos dos puntos. Entonces, cuando lo borre, quita la pleca con los dos puntos. Uy, se fue de más. Y me quedaría esto. ¿Ya ven? Así. Lo que fue borrado fue esto. La pleca con dos puntos. Se borra eso y me queda el patrón que yo quiero. Esta sería una forma de poder hacer bypass a este tipo de filtros. Podemos regresar por acá a la Academy y vamos a ver que por acá nos dan un par de ideas de cómo podemos hacer el bypass. Otra forma de hacerlo dicen que es con cuatro puntos y dos plecas seguidas. La manera de nosotros ahorita fue esta, que ya vimos que funciona. Otra que plantean es un, dos, tres, cuatro puntos y dos plecas. ¿Por qué? Porque él viene y cuando borre esta secuencia de... Uy, el Word se está portando mal acá. Cuando él borre la secuencia de dos puntos y una pleca, pues listo. Me va a quedar esto, ¿no? O sea, borro eso. Y bueno, por acá podemos continuar. Veamos que aquí está la secuencia que les había mencionado anteriormente. Otra forma de evadir este tipo de filtro es que escapemos la pleca esta. La escapamos utilizando esta otra pleca invertida. También eso podría llegar a funcionar. Entonces, esa es una de las técnicas que podemos utilizar. Ahora veamos qué más nos dicen. Técnicas de codificación. Entonces, esta técnica lo que plantea es de que a veces los filtros van a estar buscando exactamente que en los parámetros o en general, en la petición que se está mandando al servidor, va a buscar que vaya esto. Si va esto, lo puede bloquear. Entonces, una manera de camuflar esto es que si el filtro es bien estricto y no hace chequeo avanzado, simplemente busca por esto y nada más. No busca algún otro equivalente que signifique esto. Pues yo podría venir y pasarme de vivo y decir, vamos a hacer lo siguiente. Voy a venir y vamos a ir por acá a nuestro spreadsheet y vamos a ir a la tabla de decoder. En la tabla de decoder, vean, vamos a poner esto por acá. Ahora sí. Si nosotros colocamos esto, si hay un filtro que exactamente busca por este patrón, pues nosotros podríamos hacer un bypass diciéndole que lo codifique como URL. En codificación URL podríamos hacer un bypass, porque él ahora está viendo eso. Está viendo una cadena que lleva porcentaje, número y letra. Y si el chequeo era únicamente por los caracteres del punto y pleca, pues podemos ver que esta cadena, que equivale también a lo de arriba, pues acá no tengo ninguno de los caracteres prohibidos que serían estos. De esa forma también se podría hacer un bypass. Ahora bien, si yo lo que quisiera hacer es venir y hacer el file inclusion para este archivo, pues también. Lo más sano sería mandarle todo de una sola vez en codificación URL para no esternos complicando mucho. Así que ahí tenemos otra técnica, ¿verdad? Ahora veamos esta otra técnica. Tenemos las rutas aprobadas. ¿Qué sucede? A veces puede ocurrir algo como lo que tenemos acá en el código PHP. Puedo ver que hay una ruta preaprobada y es que esto debe empezar con languages. Y por acá lo que podemos ver es que el código está haciendo un chequeo de que lo que yo estoy mandando aquí en language venga con la ruta preaprobada de languages. Una vez que confirma que viene con esa ruta preaprobada, entonces él viene y jala lo que viene en language para así poder hacer la inclusión del archivo. ¿Qué sucede acá? Que yo no puedo simplemente venir y querer hacer lo del video pasado de venir y incluir esto. No va a funcionar. ¿Por qué razón no puede funcionar? Ya que no tengo la ruta preaprobada. Necesito averiguar cuál es esa ruta preaprobada. En algunos casos podría ser sencillo si ya la aplicación web nos está diciendo cuál es. Puede que ya la aplicación web nos diga de que el archivo se está mandando a llamar por debajo de ese directorio de languages. Pero si no fuese el caso, yo lo que puedo hacer es un poco de fusing de directorios para intentar encontrar cuál es la ruta preaprobada y que así me ataque pueda tener éxito. Esto de fusing de directorios ya lo muestré en un video de SSRF con XSS. Lo dejaré por acá en un lado de la pantalla por si lo quieren ir a revisar. Y de igual modo lo vamos a estar viendo en el próximo video cuando empecemos a ver los wrappers de PHP. Así que no se preocupen por eso. Pero básicamente esa es la idea. Otro tipo de bypass tiene que ver con conocer la ruta aprobada para la inclusión de archivos. Ok, si seguimos avanzando, tenemos por acá de que también hay ocasiones en las cuales hay exenciones que se le están colocando al final del archivo. ¿Qué sucede? Puede ocurrir algo como imaginemos una aplicación web. que es tipo imagen y después file y aquí viene el nombre del archivo. Tal vez puede ser gato.png. Entonces, si yo quiero hacer la inclusión de archivos, supongamos que yo vengo y digo, yo no quiero llamar gato.png, quiero mandar a llamar esto. Entonces, yo mando mi cadena a esta y por acá mando a llamar al archivo que deseo leer. La aplicación lo que va a hacer es agarrar lo que yo le estoy mandando acá y tal vez colocarle un png. ¿Ya? Y en este caso entonces el archivo no va a ser encontrado. En este tipo de situaciones sí se complica un poco porque necesito encontrar una forma de hacer que el punto png, que es la extensión, sea ignorada. Ya sea extensión de imagen o extensión de pdf o de lo que sea. Eso se complica un poco dependiendo de la versión de php que se esté utilizando. De hecho, por acá abajo se menciona una de las formas en las cuales se puede hacer un bypass a la extensión. Y es utilizando el null byte. Pero aún así, esto del null byte ya casi no es muy viable, como pueden ver por acá. Ya que eso sucedía para versiones de php anteriores a la versión 5.5. Pero puede seguir siendo algo factible e intentarlo. Vale la pena intentarlo. Ahora bien, la última técnica que tenemos por acá para hacer bypass es la de pass troncation. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, hay ocasiones donde... Si yo mando esto, pleca etc.passwd pleca, lo que va a suceder es de que la pleca esa del final va a ser ignorada. Así también, si yo mando esto y le coloco un punto al final, también esto de acá puede ser ignorado y va a terminar tomando en cuenta solamente el archivo que yo deseo. El string que es 4096 y que generalmente lo que está después de los 4096 caracteres es ignorado. Entonces, de esa forma, también podría ser posible hacer un bypass. Por aquí les plantean bien cómo se podría hacer esto. No voy a entrar mucho a detalle con ello para que también ustedes puedan leer y vayan desarrollando esa parte del estudio autodidacta. Así que lo que vamos a hacer ahora es pasar directamente a la resolución del laboratorio, que eso lo tenemos por acá. Vamos a iniciar el target y esperemos a que cargue. Ok, por acá ya cargó nuestro objetivo, así que vamos a ir y vamos a intentar resolver este ejercicio. Dice que la aplicación web que tenemos ahorita está empleando más de un filtro para prevenir la explotación de LFI. Tratemos de hacer un bypass al filtro para leer el archivo flag.txt que está dentro del directorio raíz del servidor. Entonces, vamos a estar trabajando por acá. Ya sé que cuando yo trabajo aquí con language se cambia el idioma, ¿verdad? Y en la última ocasión, aquí estaba la vulnerabilidad en el parámetro language. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Voy a estar ocupando, para que se acostumbren, a ocupar Barsuite. Vamos por aquí a interceptar esta petición. Entonces, veamos. Bueno, y recuerden, para mandar al repeater no hace falta estar dando clic derecho y decir send to repeater. Pueden simplemente presionar control más R y listo. Por acá lo tenemos y vamos a trabajar. Veamos qué sucede. Enviamos la petición y bueno, lo normal, ¿verdad? Ahora, intentemos ver qué sucede si yo intento hacer punto pleca, punto pleca, punto pleca. Así de esta manera, para leer este archivo. No creo que funcione. No, no trajo el archivo. Ok. Veamos qué pasa si probamos con esta técnica. Recuerden que esta técnica lo que hacía es que si hay un filtro que elimina el punto punto pleca, pero no es recursivo, cuando elimine esto, allá del badkin lo que va a terminar leyendo es esta secuencia, que es la que yo sí estoy buscando. Entonces, vamos a estar utilizando esto varias veces. Recuerden que aquí no importa cuántas veces lo mandan, si quieren pueden hacerlo 20 veces. Lo importante es hacerlo una cantidad suficiente de veces hasta que llegue al directorio raíz para así poder finalmente marcar mi ruta completa al archivo que yo quiero leer. Por acá vamos a intentar leer el archivo y listo. Podemos ver de qué se ha mostrado el contenido de nuestro archivo etc.passwd. Así de fácil. Ahora bien, ¿por qué decía de que hay más de un filtro? Porque aquí simplemente acabo de hacer bypass a un filtro, ¿no? Pues sí lo había, porque si se fijan acá, el otro filtro que existía es el de la ruta preaprobada. Si yo no ocupo languages, lo más seguro es que esto va a fallar. Veamos acá, como pueden ver, no se cargó el contenido del archivo. Incluso si le pongo por acá una pleca al inicio, tampoco se carga el contenido del archivo. Pero cuando yo vengo y tomo esto así con languages, ah bueno, esto sí no lo sabía. Fíjense que esta fue la última petición que envié, ¿verdad? Si quieren retroceder a una petición pasada, todo lo que deben hacer es simplemente venir aquí a esta flechita y ya pueden ir hacia atrás. Así que voy a retroceder por acá hasta esta petición anterior. La voy a enviar nuevamente y veamos que sí funciona. Aquí está el contenido de mi archivo etc.passwd. Entonces ahí lo tienen. Sí había un segundo filtro que era el de la ruta aprobada para la inclusión de archivos. Ahora que ya encontré esto, yo perfectamente puedo venir y simplemente mandar a llamar mi flag. que estaba en el directorio raíz y el archivo era flag.dxt. Eso es lo que me pedía el laboratorio. Vamos a enviarlo y por acá está el flag. Listo. Podemos ver de que el flag dice Basic filters won't stop me. Oh no, won't stop it. Sí, won't stop it. Entonces por acá vamos a ingresar el flag. Uy, se me fue un espacio de más. Varios espacios de más. Aquí no hay un espacio extra. No, listo. Ah bueno, si quieren podemos revisar el hint antes de darle Submit. Y dice Try to see what passed the regular functionality. Ajá, ahí está. Nos estaban dando el hint de eso, de la ruta aprobada. Bueno, listo. Vamos a decir Submit. Y lo hemos resuelto y ganamos un cubo de regreso. Ahora, algo para que ya lo sepan es que una vez que ya le dan Submit no van a poder ver el hint. Supongamos de que fue un laboratorio que les costó mucho y lo resolvieron sin ninguna ayuda y querían saber cuál era el tipo de ayuda que estaba dando el laboratorio para ver si de verdad podía servirle de algo. o qué tanta ayuda era, pues si ya metieron el flag no van a poder darle al botón de hint. Así que si querían conocer el hint antes de meter el flag, pues deben hacerlo antes de darle a Submit. Y con esto estaríamos listos para pasar a la siguiente sección, donde ya se empieza el estudio de los filtros PHP. Como pueden ver acá, los filtros PHP y la introducción a los PHP Wrappers. Pero eso es historia para otro episodio del canal de YouTube. Así que lo estaremos dejando por acá. Y ahora, como les había dicho al inicio del video, vamos a estar viendo un par de casos de la vida real. La plataforma que les estoy mostrando en este momento se llama HackerOne. Esa plataforma de HackerOne es una plataforma que ofrece programas de Book Bounty. ¿Qué es eso de Book Bounty? Bueno, simplemente hay muchas empresas famosas como la Sony, como pueden ver acá. Puede ser PayPal, pueden ser, qué sé yo, muchas otras empresas famosas. Ellas tienen programas públicos donde te dicen, mira, te ofrecemos estos diferentes sitios, estos subdominios, etc. Que te permitimos que lo intentes testear con el fin de encontrar tales vulnerabilidades. Si encuentras una vulnerabilidad, nosotros te vamos a pagar dependiendo de qué tan crítica sea la vulnerabilidad. Hay gente que ha podido ganar hasta 20 mil dólares, 30 mil dólares y todavía mucho más. Por haber encontrado una vulnerabilidad altamente crítica. Entonces, en este caso, por ejemplo, ven acá, es una vulnerabilidad de Directory Traversal File Inclusion, que puede incluso terminar en RCE. La severidad fue catalogada como alto, con puntaje de 8. Esta calificación va de 0 a 10. Y esta persona que lo reportó ganó 900 dólares, simplemente por reportar una vulnerabilidad que tiene que ver con lo que estamos estudiando. Para que vean la importancia que puede tener este tipo de vulnerabilidades. Si se fijan, esto fue del 2019. No es una vulnerabilidad de por allá en el 2007. No, algo relativamente reciente, 2019. Ahora, si revisamos el contenido de esto, bueno, por aquí pueden ver la descripción. Pero, lo que importa está por acá. Por acá. Sí, aquí está. Pueden ver la petición que él está haciendo. Iba hacia esta ruta. Déjenme hacerlo un poco más grande. Vean, index.php. En el parámetro p, aquí estaba la vulnerabilidad. Podemos ver que al inicio está esto, dashboard.adoncache.verify. Tenemos una ruta aprobada. Justo lo que acabamos de ver en este video. Una ruta aprobada. Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué es esto que tienen acá? Porcentaje 252 con porcentaje 252f. Había olvidado la f. Si nosotros vamos al decoder y pegamos esto acá, vamos a decirle decode as url. Pueden ver que lo decodifica como url y miren, tengo dos puntos. Aparecieron estos dos puntos del inicio y este porcentaje 252f se convirtió en qué? En un porcentaje 2f. Pareciera que está codificado url nuevamente. Le decimos de nuevo decode as url y acá está. Se fijan, en este caso el bypass era una codificación url doble. No solamente una vez, sino que tuvo que codificar en url dos veces para poder hacer el bypass. Aquí es donde ustedes tienen que ponerse creativos y combinar técnicas o con técnicas que ya conocen. Pocen iterarlas como hizo esta persona que aplicó doble codificación url. He visto casos donde incluso codificación url tal vez la aplicaron unas cuatro veces. Tal vez para hacer un bypass a un WAF, que es un web application firewall, una especie de solución de ciberseguridad para bloquear este tipo de ataques. Entonces, creatividad, ¿verdad? Al final, aquí está. Punto, punto, pleca. Conf. Básicamente, esa persona lo que hizo en su ataque es que al meter el punto, punto, pleca, se salió del directorio verify. Llegó al directorio a dar un caché. Y en este directorio estaba algo de configuración. Entró a un directorio de configuración. Y eso fue lo que logró acceder. Y al entrar al directorio de configuración, lo que parece ser acá, ahorita que lo veo, es que logró ejecutar comandos. Muy interesante, ¿verdad? Por medio de un LFI, aquí luego logró meter una inyección de comandos, para que vean. Ahora, otro ejemplo que les traigo, lamentablemente no lo podemos ver muy a profundidad. Porque aquí Sony no dejó ver el contenido de la vulnerabilidad. Ni siquiera mostró el dominio completo, pero sí sabemos que es de la compañía Sony. Y si nos fijamos, la severidad fue de 7.5 y esta vulnerabilidad es más reciente, es del año pasado. Pueden ver que, bueno, se mostró al público en diciembre del 2022, pero fue reportada en septiembre del 2020. Igual, no es tan vieja. Ahora que lo veo, aquí creo que la anterior, así, esta anterior fue reportada en el 2018, pero se hizo público hasta en el 2019. Esto a veces tiene que ver con políticas de la empresa a la cual se le reporta la vulnerabilidad. O porque tal vez sí les llevó mucho tiempo en darle una solución a la vulnerabilidad. Entonces, no la podían hacer pública, obviamente, para que no hubiera gente mala explotando esta vulnerabilidad. Entonces, ahí lo tienen, ¿verdad? Son vulnerabilidades de que sí se encuentran hoy en día y que también pueden recibir un pago si son capaces de encontrarlas. Así que esto sería todo por ahora. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden dejar su duda en los comentarios. Yo con gusto estaré leyendo lo que pregunten y les estaré respondiendo. También no olviden darle like a este video, compartirlo y suscribirse. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!